CUBRIERTO DE GIRAS Al ábrego irzutas al parque las mechas crecidas y rubias El pobre chiquillo se postra en la tumba Y en voz de sollozos revienta y murmura Mamá, soy Paquito, no haré travesuras Y un cielo impasible de despliegas curvas ¡Qué bien que me acuerdo! La tarde de lluvia Las velas grandotas que olían a curas Y tú en aquel catre, tan tiesa, tan muda, tan fría, tan seria Y así tan rechula Mamá, soy Paquito, no haré travesuras Y un cielo impasible despliega su curva Buscando comida, revuelvo basura Si pido limosna, la gente me insulta Me agarra la oreja Me dice granuja Y escapo con miedo de que haya denuncia Mamá, soy Paquito, no haré travesuras Y un cielo impasible despliega su curva Los otros muchachos se ríen, se burlan, se meten conmigo Y a poco me acusan de pleito al gendarme que viene a la bulla Y todo porque ando con tiras y sucias Mamá, soy Paquito, no haré travesuras Y un cielo impasible despliega su curva Me acuesto en rincones, solito y a oscuras De noche, ya sabes, los ruidos me asustan Los perros divisan espantos y aúllan Las ratas me muerden, las piedras me punzan Mamá, soy Paquito, no haré travesuras Y un cielo impasible despliega su curva Papá no me quiere Está donde juzgan y riña los hombres que tienen la culpa Si voy a buscarlo, él bota la pluma, se pone muy bravo Me ofrece una tunda Mamá, soy Paquito, no haré travesuras Y un cielo impasible despliega su curva Mamá, soy Paquito, no haré travesuras